Antes de salir, ha dicho... No, no, no. ¿Cuándo me han dicho aquí, cruzalo? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Entra ahí cruzándolo, tal, como tú sabes. ¿Eh? Ahí es el coche pasado. ¿Tú? Seguramente ahí el barrio irá, se te recta. Yo no lo voy a descabellar, para que tu coche pueda bien. Si tuviera sube caballo, ¿por qué no te descabellar? No te voy a descabellar. No te voy a descabellar. No te voy a descabellar. ¿Tú? No te voy a descabellar, pero no te voy a descabellar. Ya, ya, ya. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Rápido, alegrado! ¡Ven, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!